¡Viajando con Chumi! A la vez, para que puedan conocer el estadio de Fútbol Playa en su interior, les dejo las imágenes de cómo estuvo este acto de promesión. Nos acompaña el señor Emil Mujerle, presidente del Comité Organizador de los 44 Juegos Centroamericanos y del Caribe, que presentará las medallas, y el señor José Armando Grunin, presidente del Comité Olímpico de Salvador, quien entregará los souvenirs. Tercer lugar, el medalla de bronce, para el equipo en representación de Venezuela. Bien bonito, hoy les traigo cómo estuvo también. Acá pueden ver cómo es el estadio de Fútbol Playa por dentro. Pues llegamos justo a la hora de la premiación. Venezuela está recibiendo en estos momentos sus medallas de bronce en la rama de Fútbol Playa. ¡Gracias! 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 ETA para el equipo en representación de El Salvador. Toda la gente muy contenta, siempre a pesar de que perdimos este partido de la final, creo que la gente está contenta con todo el trabajo que realiza nuestra selecta playera, siempre lo vamos a apoyar, siempre estaremos ahí para poder darles ánimos en cada uno de sus partidos. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, el ambiente en el estadio también, todo en orden, la gente se comporta sin hacer mucho desorden. Creo que eso es algo muy importante en estos partidos y encuentros deportivos, que la gente mantenga la calma, que no genere desorden, sobre todo que eviten andar, dejar basura en las instalaciones. Colombia, ganadores de la medalla de oro van a ser premiados ahorita. Siempre les saco una toma de cómo está el ambiente en todo el estadio. Y vamos ahora a ver la premiación de Colombia, ganadora de la medalla de oro en fútbol playa en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos para todos los seguidores que están viajando a Pichumi. Gracias. 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 Bueno amigos. Espero les haya gustado. Esto fue el acto de premiación de Fútbol Playa. Colombia medalla de oro, El Salvador medalla de plata y Venezuela medalla de bronce. Estamos saliendo ya de las instalaciones del estadio Fútbol Playa. Miren que bonito se ve todo el ambiente. Próximamente les traigo más de todo lo que vivimos esta noche. Esta gran noche en donde nuestra selecta salvadoreña ganó la medalla de plata. Suscríbanse a Viajando con Chumi. Dejen su like y sus comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Espero les haya gustado y hasta pronto. Así es señores. Gracias. 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 Gracias.